Con el rock and roll se nos pasa ese pinche estrés Esto es un mal día y arriba la banda rock and rollera A veces hay días que no quieres Ya no es sorpresa pensar lo malo Me pude ocupar o también tu mamá Recuerda el vecino, ya no quieres más Quieres estas reglas, tienes que aguantarlos Apenas que se encaja, ya no estamos llegando Es que es nuestra luz, yo me largo Quiero verte y aquí en el rock and roll Porque aquí en el trueque queremos ver a nuestra banda rock and rollando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Ya se cansaron? ¡Lo escucho! ¡Ya se cansaron! ¡Pues queremos que la banda siga rock and rollando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!